80 milímetros de lluvia han caído en las últimas horas en Cozumel y esto ha ocasionado problemas de encharcamiento de algunas calles, dice el director de protección civil, Rudy Herosa Navarrete. En las últimas 24 horas nos han llovido 82 milímetros de agua, que es una cantidad bárbara para una cantidad, normalmente siempre nos llueve fuerte 20 milímetros, 30 milímetros, las últimas 82 milímetros de agua han caído sobre la isla de Cozumel y como bien dices, esto ha complicado un poco la situación, el tráfico, el turismo, pues muchas cosas se nulifican con el mal tiempo. Sin embargo dijo que los más de 500 pozos de absorción que han sido construidos por el gobierno municipal, además de las obras que ha hecho CAPA, ha permitido que el agua fluya con mayor rapidez. Afortunadamente tenemos más de 550 pozos de absorción que nos están beneficiando bastante, o sea, están trabajando bien, el desagüe ha fluido con mucha rapidez y esto ha evitado que las calles se inunden, se encharquen. Hay encharcamientos normales, es bastante agua la que ha caído, pero no vemos calles que estén así como antes que las veíamos saturadas y que pasaba un coche y hacía olas y el agua se metía a las casas y allá casi no se ve eso. El funcionario municipal recomendó a automovilistas y motociclistas manejar con precaución y proteger a los peatones. Pues manejen con mucho cuidado, principalmente las motos, los vehículos, la gente que conduzca niños, pues con mucha precaución, el piso mojado es un peligro latente y aquí queremos recomendarles a todo mundo de que manejen con cuidado, respeten a la gente. Mucha gente cuando tiene sus vehículos y sus motos pasa sobre los charcos y no le importa mojar a una persona que está caminando o a un peatón que está caminando y eso pues habla mal de la cortesía y de la amabilidad que debe existir entre toda la gente de la isla de Cozumel. Erosa Navarrete informó que en las próximas horas se esperan más lluvias por la presencia del sistema de baja presión que se localiza frente a la península de Yucatán, pero que esto no representa peligro alguno para las costas de Quintana Roo. Tenemos lluvias intensas hoy todo el día, lluvias aisladas, chubascos aislados en toda la zona, vamos a tener nublado permanente todo el día, tenemos una baja presión con unas 50% de posibilidades de que se convierta en tormenta tropical, obviamente no representa ningún peligro para la isla de Cozumel, pero nos va a traer como el día de ayer, nublado todo el día y chubascos aislados. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.